Carlos Ardila Lule, de probador de gaseosas a millonario. Su carrera como emprendedor empezó a muy corta edad, cuando trabajaba como probador de sabores en la fábrica de gaseosas Lux, que era propiedad de su suegro. Y allí Ardila, llevado por la curiosidad, desarrolló una bebida gaseosa color rosado y sabor a manzana, para esa época única en el mundo. El éxito que tuvo con esta bebida lo impulsó a buscar nuevos sabores y ampliar la presencia de gaseosas Lux en Colombia. Es así como en 1968 compró y fusionó la empresa de su suegro gaseosas Lux con su competencia, llamada Postobón. Pero Ardila, quien nació en Bucaramanga, Santander, quería más. Y es ahí cuando invierte en otros sectores empresariales que le servían como insumos para sus bebidas, como es el caso de Incauca, que es el mayor fabricante de azúcar en Colombia y uno de los más grandes del mundo. Y es que gracias a su inteligencia financiera y la habilidad que desarrolló para los negocios, se hizo propietario o accionista de más de 80 compañías, entre las que se destacan Central Cervecera de Colombia, Bari, Nutrium, Canal RCN, RCN Nuestra Tele Internacional, NTN 24, RCN Radio, Gaira Musical Local, Centauro Comunicaciones, Wynn Sports y La República. Fue propietario de Ingenio Rizaralda, Ingenio Presidente Benito Juárez, Ingenio Providencia, Sociedad Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles, Los Coches, Atlético Nacional, Caltex Sudamérica, Uber Plus, entre otras. No me he arrepentido de nada en esta vida. Si uno no se arriesga, si no lucha, si no brega, pues las cosas no se pueden dar de la noche a la mañana. Esta fue una de las frases del empresario Carlos Ardila Lule durante una entrevista cuando recibió el premio como el empresario del siglo, por allá en el año 2000. Y es que hay que resaltar que lejos de lo que el mundo podría imaginar, Carlos Ardila Lule no nació en una cuna de oro, sino que se formó en una familia clase media que le infundó el amor al trabajo y, sobre todo, el olfato para los negocios. Uno de sus empleados dijo que sus colaboradores lo describían como la persona más fantástica y humana, pues no le veía problema a manejar camiones o a cargar cajas, las cuales podía alzar sin problema, porque era un nadador y un deportista empedernido. La más reciente publicación de la revista Forbes dice que Carlos Ardila Lule acumulaba un patrimonio de 2.300 millones de dólares, lo que lo posicionaron como uno de los hombres más poderosos de Colombia y uno de los mil más ricos del mundo. Lo que nunca haré es irme de mi país. Creo en mi país y en mi pueblo. Carlos Ardila Lule Carlos Ardila Lule